Hola, soy Rodrigo Iván Cortés y reflexionemos desde el humanismo. ¿Mal humor o mal gobierno? El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no acaba de entender por qué fregados, por qué fregados. La gente no lo quiere, por qué no aprueban su gobierno. La autocomprensión del presidente es que su imagen se identifica con la que presentan algunos medios de comunicación, tipo Televisa, en donde siempre sale bien, bien peinado, bien engobinado, siempre en sus mejores ángulos. Si él invierte tanto dinero, de todos los mexicanos, en pagarle a los medios, tiene tan buenos asesores, ¿por qué la gente no lo reconoce? Pues, la respuesta a la verdad es que es muy sencilla, porque hay un mal gobierno y por más dinero que se le ponga a los medios, la gente no es tonta y ya no se traga las cosas así. Si ven que el gobierno roba a raudales y que el presidente sale a los medios más a pedir perdón que a pedir permiso, si los secretarios están en la misma tesitura, si la primera dama sale una y otra vez a decir que todo se lo gana con el sudor de su frente y vemos una y otra vez que sale una propiedad aquí, otra propiedad allá, bueno, sale lo de Miami y no haya otra cosa que decir, presidencia más. No, 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 es que el que está mencionando el periódico The Guardian en Inglaterra, ese no es el suyo, es el de abajito, pero está en el mismo edificio. Ah, pero no, no, no es ese, no es ese. Y lo que dice, ups, es que la verdad es para llorar. No, no, no hay manera de ubicar que un señor te venda las superreformas estructurales, estas que van a cambiar todo y rápido, como la energética, y te digan, va a bajar la luz, va a bajar la gasolina, y lo que hace el gobierno es exactamente lo contrario, te sube la luz y te sube la gasolina. O sea, no es posible que hagan burrada tras burrada y hagan enojar a un sector, a otro sector, a otro sector. Ah, claro, pero para quedar bien con las instancias internacionales, intergubernamentales, hay que imponer la ideología de género, de moda en la ONU o en la OEA. Aquí en México, para todos los mexicanitos. Y el presidente cree que con eso va a quedar bien con todo mundo. Pues no. Pues resulta que a los mexicanos no nos gusta que nos vengan a imponer ideologías así, acá. Y mucho menos que lo quieran hacer desde la infancia, con el nuevo modelo educativo, o cambiando instituciones tan importantes como lo que es el matrimonio, para darle gusto a un lobby transnacional que está de moda en algunas instancias internacionales. ¿No? Lo que se necesita es un mejor gobierno. Fíjense ustedes el nivel en el que estamos. Somos de toda América el país en donde la gente menos aprueba su gobierno, menos lo aprecia. Está afectando a la democracia misma. Señor presidente, mejor póngase a ver, más que cómo nos quita el mal humor, cómo gobierna mejor. Para yo influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias. 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 Gracias.